La tormenta tropical Isaac afectará en las próximas horas a la República Dominicana Haití y ya durante el fin de semana a la isla de Cuba. Según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el fenómeno se encontraba esta madrugada a unos 200 kilómetros al sur de Santo Domingo y avanzaba hacia el noroeste a una velocidad de 30 kilómetros por hora, con vientos de hasta 75 kilómetros por hora. Los expertos de la Oficina Nacional de Meteorología de Santo Domingo apuntan a que Isaac traerá asociada una gran cantidad de lluvia. Miguel Campuzano es el subdirector de este organismo. Tiene un amplio campo nuboso que abarca desde la Antilla Menores hasta prácticamente el Caribe Oriental y Central. Tiene bastante nubosidad y las lluvias es de esperarse. Cientos de dominicanos se abastecían este jueves de conservas, agua y otros artículos como velas, linternas y baterías para resistir el paso de la tormenta tropical, que el domingo alcanzará previsiblemente los callos de Florida y el lunes avanzará por el norte del Golfo de México.